Coronel, también nos cuentan de una posible fuga de presos que se habría registrado en las últimas horas. Sí, efectivamente, ahí en la estación de policía, en el comando, nosotros tenemos unas personas que están esperando la capacidad de diferentes centros penitenciarios, especialmente Villavicencio, Acacías, y pues una serie de situaciones que no nos dejan entregarlos allá, pues ellos deben estar en el comando de policía. De allí, pues hemos tenido ya el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, hemos tenido también acompañamiento de personería, pues es un lugar que no, básicamente no tiene gran capacidad, tiene una capacidad mínima, pero pues con todas estas actividades que hemos realizado, pues tenemos en este momento a la espera de que nos evacúen los personales ahí. Ahí, pues hemos estado en todas las actividades de verificación, de elementos, todo, pues básicamente eso es competencia del INPEC, pero pues nosotros los tenemos ahí transitoriamente, y efectivamente pues se querían, digamos, evadir en esa actividad, pero pues nosotros hemos estado ahí pendientes de ellos y pues no hemos tenido novedad por el momento. Pero, pero, coronel, ¿cuántas personas se intentaron y si lo lograron, se escaparon o no, o fueron recapturadas? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, señora, básicamente estaban realizando de pronto unas actividades de planeación, algunas actividades de pronto de romper algunas, pues algunos círculos de seguridad que tenemos, pero no fueron detectados inmediatamente, pero ellos mismos nos alertaron y pues logramos entrar y verificar, y sí estaban tratando ahí de romper una reja y esas actividades, pero pues no, no, no se fugaron, no salieron, no nada, básicamente fue algo interno ahí que ellos mismos informaron, otros internos informaron que iba a suceder esa situación, y pues eso es de control nuestro y pues ahí estamos muy pendientes, pero no hubo novedad, gracias a Dios. ¿Por qué delitos están esas personas en este, digamos, están en ese momento recluidas? No, ahí están por los delitos, básicamente tenemos por tráfico de estupefacientes, tenemos por homicidio, tenemos los de fuga de presos, tenemos también por receptación, tenemos por hurto, tenemos también por todo lo de las actividades de delitos sexuales, también tenemos las por riña, algunos por lesiones personales, tenemos pues básicamente todas las personas que están involucradas en algún tipo de delitos en los últimos tres meses, que son las que estamos esperando que la acción municipal no lo reciba, porque pues básicamente es muy importante las personas que se encuentran en actividad para cumplir condena o los que se encuentran en procesos de imputación, entonces ahí es donde nosotros tenemos esa dificultad. También hay algunos centros penitenciarios como Acacia, que estamos esperando en Cupo, para que nos reciban las personas que estamos ahí, pero pues por los protocolos de INPEC no nos han permitido entregarlos. Coronel, entonces ahí sí hemos solicitado la atención de Defensoría del Pueblo, hemos solicitado también la atención de Personería, para que por favor ellos a través del equipo de abogados también nos colaboren para agilizar estas entregas a los centros penitenciarios. Coronel, la capacidad que ustedes tienen allí en el Comando de Policía es para cuántos y cuántos tienen allí? La capacidad nuestra, pues ahí más o menos eso es como para unos ocho, unos diez personas y en este momento tenemos veinte. Veinte personas en este espacio donde se identificó oportunamente y a tiempo, ¿no? Porque si no se hubiera identificado, podríamos estar hablando entonces en este caso de una posible fuga de estas personas que están, pues en este momento están esperando justamente condena, hacen parte de un proceso judicial y que preocuparía por supuesto porque hablamos de tráfico de estupefacientes, otro de los delitos que ustedes están luchando constantemente, homicidio y también fuga de presos. Entonces aquí el llamado para hacer ojalá justamente esa atención pronta para poder llevar a estas personas a los centros de reclusión donde pueden estar pues de manera mucho mejor aseguradas. Pues Coronel, estamos muy pendientes de la jornada en el día de hoy. Esperemos que todo se desarrolle con normalidad.